En este vídeo hablaremos del profundo simbolismo manifiesto dentro del esoterismo. El esoterismo como religión no enseña ateísmo de ninguna manera, excepto en el sentido que encierra la palabra sánscrita nástica. No admisión de ídolos, incluyendo a ese dios antropomorfo de la gente ignorante, cosa absurda sería creer en un dictador celeste que sentado allá arriba en un trono de tiranía, lanzara rayos y centellas contra este triste hormiguero humano. El esoterismo admite un logos o un creador colectivo del universo, un demiurgo arquitecto. Es incuestionable que tal demiurgo no es una deidad personal como muchos equivocadamente suponen, sino solo la colectividad de los dianchoans, ángeles, arcángeles y demás fuerzas, dios de dioses. 1. El dios Mitra o Sol Invictus. Valcamónica es un valle ubicado en los Alpes, donde fueron encontrados jeroglíficos o pinturas rupestres desde 1909, se han encontrado más de 140.000 petroglifos en piedras areniscas, estas imágenes parecen escafandras que reflejan luz, esta divinidad fue descubierta por los italianos al cual colocaron este nombre, pero en realidad esta adoración viene del tiempo de los egipcios, que adoraban al dios del sol Ra, el cual lo representaba con un disco de sol en la cabeza, este fue más fácil de aceptar para los romanos, cuando se incluyó a la imagen de Jesús un disco de luz. 2. Júpiter o Zeus. Padre de dioses y de hombres, soberano de las alturas, el que administra la justicia, lanza el rayo y amontona las nubes, este es uno de los dioses que el esoterismo trata como una divinidad perfecta, como creador representado con el águila, el rayo y el cetro. 3. Juno, o Hera. Esta diosa se denota como reina de los dioses y protectora del núcleo familiar, es usado para venerar a la parte familiar representada con la figura del pavo real y la corona. 4. Neptuno o Poseidón. Esta divinidad está catalogada como el dios de las aguas profundas, o dios del mar y dueño de los terremotos, huracanes representado por el tridente y el carro tirado por caballos. 5. Minerva o Atenea. Diosa de la justicia, de la inteligencia y la guerra justa, también protectora de las instituciones políticas, también patrona de los artesanos y diosa de la ciencia y las artes, el búho, el casco, el olivo y la lanza son su representación. 6. Ares. Dios de las guerras, este es un dios sangriento, le gusta la lucha y es muy venerado en el tiempo de los romanos por los gladiadores, hoy día en el esoterismo es muy venerada, representado por la espada, el escudo y el casco. 7. Venus o Afrodita. Esta es la diosa utilizada para las cosas del amor en el esoterismo, y es que ella es responsable del amor, el sexo y todo lo que el tema incluye, por eso ella es representada por el símbolo de la paloma, la rosa y el espejo, a esta diosa se le atribuye todo lo referente al amor de parejas. 8. Cronos o Saturno. A esta divinidad se le atribuye la superioridad y dios de dioses, a él se le atribuye la agricultura. 9. Eros. El cual trabaja junto con Venus, ya que los dos son representantes divinos del amor. Todos estos dioses tienen una gran representación en el esoterismo, son parte importante de ella y son venerados por sus creyentes, cabe destacar que ellos son dioses de la mitología griega y parte también de la romana, las cuales son la base del esoterismo, y cumplen un rol importante en los rituales. Existen numerosas deidades de él. Aunque en cierto modo no todas las ramas del esoterismo tienen dioses específicos, hay otras que sí, pero todas reconocen un ser supremo, espiritual, o de energía que fue el creador de todo lo que hay en la tierra. Si te gustó el video dale like, compártelo y suscríbete, nos vemos hasta otro video.